Como jefe de la institución, nosotros agradecemos enormemente el sacrificio que hace el gobierno central y el señor presidente de la república para hacer efectivo este aumento a partir del 1 de octubre. Es un reconocimiento al trabajo que hacen los agentes y eso nos compromete a seguir trabajando día a día para fortalecer la seguridad ciudadana en la república. Es un trabajo en equipo, vicealmiranda. ¿Cuánto agente tiene la ADNCD? Nosotros somos 4.200 miembros. ¿Suficientes? Suficientes, pero a la llegada del señor presidente éramos apenas 2.200. Se ha incrementado casi un 100% la cantidad de miembros que tenemos en la institución. ¿El presupuesto más o menos cuánto implica este aumento? Estamos hablando en lo que resta de año de 139 millones de pesos y ya el año 2025 sería casi 550 millones de pesos el aumento. Gracias.